Hola, Dani, feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo la pasaste ese día? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy padre, muy amoroso, muy divertido, todo padrísimo. Oye, ¿y cómo fue esta celebración? Vimos que en redes sociales muchísima gente te felicitaba, te mandaba buenos deseos. ¿Cómo te sientes de pronto de esto? Muy querida, la verdad, muy querida. Justamente yo también, ya después me di cuenta de cuántas historias había reposteado y dije, qué padre, porque aparte, pues generalmente todos son mis amigos y personas que están conmigo en cada momento de mi vida, entonces sí, se siente muy lindo, me sentí muy apapachada. Oye, me imagino que tu papá te felicitó por tu cumpleaños. Ah, sí, claro. Mi papá fue el primero. Desde la semana pasada que fuimos a su cumpleaños, a festejar su cumpleaños, festejamos el mío también, entonces pues la hemos pasado muy bien, muy amados este cumpleaños. ¿Cómo ha sido adaptarse también a esta normalidad, a estos nuevos días, al tener que festejar de esta manera? ¿Cómo ha sido? Raro, sí raro, pero pues uno se acostumbra y además este cumpleaños fue el más bonito que hemos tenido a pesar de las circunstancias. Y pues es que solamente es la distancia, porque estamos juntos todo el tiempo y nada más es esperar a que salga porque todo sigue igual. Oye, Dani, estando dentro de la cárcel, ¿se puede hacer algún festejo? No sé, ¿cómo festejan literal este día? ¿Se puede llevar pastel? Pues se puede llevar pastel, pero pues nada más, nada más, o sea, es la misma visita donde vas a comer y todo, pero pues nada más le llevamos un pastelito y cosas que le gusten y así y ya, pero la pasamos muy padre. ¿Y de salud cómo está tu papá? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, está muy bien, gracias a Dios, me sorprende porque está muy bien, luego a mí yo estoy más achacosa que él, pero está muy bien, gracias a Dios. ¿Cuánto le falta para terminar la carrera? Eso está en pausa ahorita porque pues ha habido cambios allá adentro, pero él está leyendo mucho, está escribiendo, sigue en eso, entonces también eso lo mantiene... ¿Y su biografía la está escribiendo también, su historia, de todo lo que está haciendo? Pues más que biografía es su día a día y lo que piensa y como un diario, exactamente, entonces está muy lindo. Justo si quieren, si ha querido, por ejemplo, cuando salga de la cárcel lanzar este diario para que nosotros sepamos cómo es esta experiencia del papá. Pues mira, probablemente, la verdad es que eso sí es algo muy íntimo de él, o sea, él es su diario dentro de la cárcel, entonces creo que a mí parece, creo que estaría muy interesante, a mí también me gustaría saber cómo pasan los días ahí, porque por más que hablemos todos los días, pues él vive cosas allá adentro que él no sabe. Exacto, y pues no hablamos todo el día, hablamos una vez al día y pues pasar muchas cosas más en el día, entonces estaría muy interesante, la verdad, ojalá lo haga. Oye, creo que en esta fecha te dio una cartita, o no sé si era una cartita antes, ¿puedes saber más o menos qué decía? En su cumpleaños, en su cumpleaños me dio una cartita para, bueno, más bien de cumpleaños, y nada, siempre las cartitas de mi papá son muy lindas, de hecho, tengo muchas, cada que voy a verlo me da una, entonces ya tengo una caja llena de todas las cartitas muy lindas, en algún momento yo creo que se las compartiré, pero pues son cartitas muy lindas, muy personales, diciéndonos que nos amamos y que estamos orgullosos de quiénes somos y cómo hemos llevado toda esta situación y que nos queremos mucho. Dani, ¿cómo va el teatro? ¿Cómo van los ensayos? ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues mira, todo va muy bien, hemos estado, bueno, yo he estado aprendiendo muchísimo, que eso es lo importante, me han estado enseñando muchas cosas, tengo maestros increíbles en todos los sentidos y pues estamos ahí, a ver qué pasa. Oye, le tenías que escuchar al baile y al canto, que creo que es lo que más le tenías que... Sí, sobre todo al canto, porque pues no, o sea, pero yo estoy en clases de todo y eso es lo más padre, es aprender, es lo que me gusta y ya la ejecución, pues ya veremos cómo sale. Ya tenemos fecha de estreno, ya sabemos quiénes van a ser los protagonistas. Todavía no, pero en cuanto les pueda decir, yo les aviso, porque va a estar padrísimo. Oigan, y también creo que lo que generó mucha emoción y empatía con la gente es que justo subías un video con tu novio, de una llamada con tu papá y que pues la gente lo escuchaba tranquilo y creo que eso también le da tranquilidad a ellos y a él. Y a mí también, porque escucharlo tranquilo es que no hay nada, nada se compara a estar tranquilo mentalmente y él no tiene culpa de nada, entonces por eso es que puede estar tan tranquilo y dormir tranquilo y obviamente ya quiere salir de ahí, pero sabemos, con el tiempo hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos y que cuando él decida que es momento de que mi papá salga, saldrá, y ahora solo es esperar y él está tranquilo, entonces eso también a nosotros nos mantiene muy tranquilos, la verdad. ¿En qué momento cómo va? Estamos en las mismas, se está resolviendo la apelación y pues el amparo lo están trabajando mis abogados, como tiene que ser, hasta el momento seguimos en las mismas, pero trabajando, como tiene que ser. Oye, Dani, en redes siempre te quieren estar cazando, que siempre dicen que ya quieren boda, que para cuándo la boda, ¿Qué opinas de estos comentarios, Dani? ¿Te gustaría que en algún momento se hicieran realidad? No, la verdad que yo estoy muy bien, estamos muy bien, ya vivimos juntos, el compromiso está, entonces ya estamos muy chavos también todavía, a ver qué pasa. Pero dijiste que, por último, ibas a esperar a tu papá hasta que salieras y va a haber boda para que él te entregara. Cualquier cosa que pase importante, mi papá va a estar afuera, entonces, por el momento no hay planes de nada, de nada. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Que estén bien.